... Prácticamente un año que nos perdía y bueno, creo que pudimos llegar al triunfo tratando de jugar por el mismo camino y bueno, esto dice que tenemos que seguir sobre este camino, que venimos bien, que todavía no hemos conseguido nada, que hemos llegado a 50 puntos, es muy difícil, pero queda mucho por delante. ¿Qué es lo que más resaltaste de la actuación y el triunfo de hoy? No, siempre remarco la actitud de los jugadores, la entrega, el sacrificio, la humildad que tienen y que siempre intentan hacer lo que practicamos durante la semana. Matías, se ganó en una cancha, vos recién marcabas, hacía 2.18 partidos que no perdía Crucero, pocos se habían llevado algo de acá. Sí, realmente Crucero es un equipo muy difícil, por algo está en la tabla donde está, con jugadores ofensivos, jugadores importantes, un club que viene creciendo, un club que es para agradecerle que nos prestaron las instalaciones todos los días, un club que es un ejemplo del fútbol argentino y bueno, pero contento de haber roto esa racha. ¿Se sacaron a un rival directo de encima? No, todavía queda mucho, era importante para aprovechar que algunos equipos habían perdido puntos y bueno, poder alejarnos un poquito más, pero repito, hay que mantener los pies sobre la tierra y queda mucho para ellos. ¿Y pido sobrellevar también el tema de un césped diferente? ¿El césped distinto a lo que habitualmente suele jugar? Sí, el césped para los dos. El césped es largo para los dos, difícil, pero suelimos sobrellevar a toda esta adversidad y bueno, creo que pudimos marcar el triunfo por intermedio de un buen juego. ¿Cómo lo viste a Crucero? ¿Cómo lo viste a Crucero? Bien, bien, Crucero es un club organizado, un club para imitar en el fútbol argentino y futbolísticamente es un equipo muy difícil, de hecho, creo que hace un año que no perdían, sabíamos de esta dificultad y este año merecido que tenían ellos, pero bueno, por suerte pudimos lograr esa racha. ¿Le controlaron bien a Bruno, a Torres, a Pinti también? Sí, fue parejo el partido, ellos pudieron controlarnos bien a los delanteros, pero bueno, siempre insistimos, salieron los balones de abajo y pudimos llegar al triunfo. Matías, ¿se viene una semana con un trajín importante, con viajes incluidos, con Cujuy en el medio? Todos los partidos son complicados, de hecho, cada vez que enfrentamos a un rival decimos, bueno, este es difícil y esto dice que hay que luchar hasta el final. ¡Gracias!